La palabra de Dios. En muchos de los servicios religiosos a los que asisto, veo tantas cosas hermosas que hacen los ángeles. Los ángeles en realidad son espíritus ministrados del Señor enviados para servir a los herederos de salvación. Véase Hebreos, capítulo 1, verso del 13 al 14. Una vez vi profetizar a un ministro. Según él profetizaba, Dios abrió mis ojos para ver a un ángel encima de su cabeza. El ángel vertía sobre él de un cuerno lo que parecía aceite mezclado con fuego. Luego, tuve una visión del corazón del hombre. Estaba lleno de la Biblia, la palabra de Dios. Parecía como si la palabra surgiera de su corazón, pasara por su garganta y saliera por su boca. Yo podía ver la palabra según salía por su boca. Al salir al aire, parecía convertirse en una espada de dos filos. Otro ángel registraba lo que el hombre de Dios decía. Yo pensé, oh Dios, esta es tu palabra genuina, que sale hacia las personas. Entonces vi a uno de los ángeles que sostenía las sagradas escrituras. Según el hombre, empezaba a predicar la palabra viva de Dios. Parecía como si las palabras saltaran de las páginas de la Biblia, pasaran a su corazón y salieran por su boca. Según esto sucedía, las palabras de la Biblia se convertían en una espada de dos filos. Según el ministro, oraba por los enfermos o afligidos por dolencias. Parecía que el Señor me permitía ver una mancha oscura en un pulmón, una pierna, un corazón o dondequiera que estuviera el achaque. La espada de la palabra iba al lugar afectado del cuerpo y se empezaría a concentrar calor alrededor de él. Muchas veces, cuando se ora por las personas para que sean sanadas, ellas dicen, oh, siento el calor del espíritu. Se me permitió ver espiritualmente cómo se quemaba realmente la enfermedad para eliminarla del cuerpo de una persona. Fue tan hermoso el modo en que empezó a funcionar la revelación de la palabra de Dios. Cuando vi que empezaban a crecer piel nueva y células nuevas en sustitución de las viejas, empecé a alabar al Señor. Más tarde, al hablar con algunos de ellos, me dijeron, fui milagrosamente sanado ese día. Aquí en la tierra, vemos solamente en parte y sabemos solamente en parte. Vemos y sabemos solamente lo que Dios nos permite. Lo que vi fue solo lo que Dios me permitió ver. Y le doy toda la gloria y honra a Él. Cerca del trono, comencé a ver la importancia y la necesidad de profetas en el mundo de hoy, tanto como en los tiempos bíblicos. Empecé a ver la importancia de todos los cinco ministerios que se mencionan en Efesios. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, dice Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Percibí cuán importante es cada uno de ellos en el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que podemos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno secor. En Hebreos 4, 16, la palabra nos asegura que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto está en Hebreos 10, 19. Porque todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como está en Hebreos 9, 22. Amigos míos, yo puedo testificar que esto es cierto. La sangre de Jesucristo es la que hace expiación del alma. Su palabra y su sangre obran juntas en la gracia. Una ayuda muy presente ¿Cuántas veces tenemos grandes necesidades? Padecemos enfermedades en nuestro cuerpo, atravesamos angustias, pasamos por un divorcio. Uno de nuestros seres queridos ha muerto, un hijo se nos ha ido al mundo. Parece como que no nos llega ningún dinero y necesitamos ayuda. En tiempos como esos, acudimos confiadamente al trono de Dios y oramos. Dios, necesito tu ayuda. En las visiones que Dios me dio de escenas en la tierra, cada vez que los creyentes clamaban al Señor para que los ayudara, la palabra de Dios estaba presente. En una de ellas, un ángel tenía una enorme Biblia en las manos. Entonces vi que el ángel abrió la palabra de Dios y se la lanzó en el rostro a Satanás. El diablo estaba allí en forma de espíritu malo o de serpiente. Cuando el ángel abrió las Sagradas Escrituras, el diablo cayó literalmente hacia atrás, gritando, porque sabía que el ángel estaba utilizando contra él la espada de dos filos. Ahora bien, necesito decirles que las cosas que veía en mi espíritu no eran siempre acontecimientos dentro de la iglesia que estaba yo visitando en el momento. Yo veía cosas en mi espíritu que podían estar ocurriendo a kilómetros de distancia. A veces no sabía dónde o cuándo estaban teniendo lugar. Gracias a Dios, Jesucristo derrotó a Satanás de una vez y para siempre en la cruz, para que nosotros podamos tener libertad y vida. Podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dondequiera que estemos. Unción y sanidades La misericordia y la gracia de Dios son reales y están presentes para sanar toda enfermedad y dolencia por medio de sus Sagradas Escrituras. Quiero que usted se anime en la palabra de Dios hoy. Si tiene alguna necesidad, acuda confiadamente al trono de la gracia y pídale a Dios que lo ayude. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para servicios a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto lo puede encontrar en Hebreos, capítulo 1, verso 14. Soy consciente de ello basado en la Escritura y lo creo. Además lo sé a ciencia cierta. Lo he visto muchas veces en el ámbito espiritual. Cuando clamamos al Señor, Él envía ángeles para ayudarnos con el poder y la potencia de su palabra y de su espíritu. Cuando en un servicio religioso se han echado fuera demonios de alguien, he visto que los espíritus malos salen como oscuras sombras o apariciones. Cuando se ha invocado el nombre de Jesús, he visto que los ángeles toman a ese espíritu malo y lo atan con una cadena. Al verlo he pensado, Dios, qué hermoso es que tu palabra libra de los poderes malignos a estos endemoniados. Es la palabra del Señor la que obra. Es la palabra de Jesucristo. Solamente en su nombre, el de Cristo, es que esto funciona. Recurra al nombre de Jesucristo. Él lo salvará. Lo hará una nueva criatura. Lo librará de sus pecados y le dará un hogar eterno en el cielo. El poder de la palabra. Una vez estuve en el país de Malasia. La gente tenía mucha hambre del Señor y supe mediante la presencia de Dios que allí habría un poderoso movimiento del Señor. Conforme la gloria de Dios empezó a caer sobre nosotros, fue como la lluvia. El Espíritu Santo se movió en medio nuestro y se convirtieron muchas personas. Cuando los individuos aceptaban al Señor, caían de sus asientos. Muchas almas fueron liberadas al ser tocadas por el poder del Señor. Oh, el gozo y la presencia de Dios que bajaran del cielo. Se predicaba la palabra de Dios y la gente resultaba liberada. Cuánta hambre de Dios tenía la gente. Querían nacer de nuevo y pedirle a Jesucristo que entrara en el corazón de ellos. El poder de la palabra de Dios es increíble. Comida para el pensamiento. He aquí otro pasaje bíblico en el que me gustaría que usted medite. En Éxodos capítulo 14, verso 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hijos de Dios, no saben que Él quiere hacer milagros hoy lo mismo que lo hizo ayer. Por alguna razón hemos estado eliminando los beneficios que Dios ha provisto para nosotros. Hemos estado descuidando todas las cosas hermosas de Dios. Por nuestros países pululan adivinos y toda clase de brujos y de hechiceros. Ellos hablan al hambre que hay en el corazón de la gente. Las personas buscan consejo y dirección para su vida de todas las fuentes. Sin embargo, les digo que Dios es real y verdadero. Él no quiere que sigamos en pos de los adivinos. No quiere ver en el mundo los males de la brujería y del ocultismo. Dios habla en su palabra contra el ocultismo y contra los que buscan a los espíritus familiares. Levíticos 19.31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Es muy pecaminoso y muy equivocado acudir a los médiums y a los adivinos en busca de ayuda y orientación. En cambio, los ángeles de Dios son reales y son enviados a ministrarnos a los que somos herederos de salvación. En el Salmo 91.11 En Isaías 63.9 En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los lavó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En Daniel 3.28 Entonces Nebucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tropas de ángeles Cuando el Señor Jesús me dio una revelación del infierno, pude ver con mis ojos espirituales que por todas partes del cielo alrededor de mi casa estaba escrita la palabra de Dios. Alrededor y fuera de mi casa había una gran concentración de ángeles. Algunos estaban sentados hablando entre sí. Otro grupo se veía con mucha autoridad y parecía que estaban vigilando. Los ángeles del tercer grupo alrededor de la casa estaban ala con ala con sus espaldas hacia la casa. Este último grupo se componía de los ángeles de mayor estatura y parecían todos guerreros. Cada uno tenía una espada grande a su costado. Si siquiera una sombra oscura intentaba arrastrarse hacia mi casa, sacaban su espada y defendían a mi familia. Recuerden que espada del Espíritu es la palabra de Dios, como aparece en Efesios 6.17. La palabra salía ardiendo e iba contra el enemigo. Este terminaba calcinado y convertido en cenizas. Acudió a mi mente la escritura. Malos serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Esto aparece en Malaquias 4.3. Ver constantemente la palabra de Dios en acción me asombraba mucho. Cuando Dios envió su palabra, los ángeles libraron de la prisión a Pedro, como aparece en Hechos 12.7-11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Lo hacía, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los ángeles y la palabra Tenemos muchos pasajes bíblicos en los que ángeles se les aparecieron a hombres. Algunos ejemplos adicionales son Mateos, capítulo 1, verso 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. En Números 22, 31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. En Génesis 32, 1 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En Juan 20, 12 Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En Hechos 8, 26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y véase el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En Hechos 27, 23 Como cristianos, necesitamos comprender cuánta protección tenemos. Debemos entender que Dios lo ha proporcionado todo para nosotros en su palabra santa. Cuando necesitamos ayuda, podemos ir a Él confiadamente en el momento de necesidad. En el trono de la gracia, en el nombre de Jesucristo, le pedimos ayuda. Cuando usted y yo pedimos ayuda, Él siempre la da. Le encanta ayudarnos conforme guardamos sus mandamientos y los servimos.